Lo mismo que pasaba en Nacional y Rock Radio, aparece la chantada de Gabriela Borrelli de vuelta en FM La Tribu. Es como insistente, la actividad es insistente, siempre la misma gente persiguiéndome, acosándome, haciendo las mismas chantadas de siempre. Que son las mismas estafas de siempre, son las estafas editoriales, gráficas, políticas, comunicacionales. O sea, es como que hay que tener toda la vida encima gente que te va persiguiendo, que no tiene un pedo que ver con familiares ni con exnovias puntuales, pero se mete igual, ¿viste? Se mete igual y uno nunca sabe por qué. Es gente que se mete igual, si no tienen nada que ver, ¿por qué se meten, no? Uno nunca sabe, uno nunca sabe por qué se meten, porque no te lo van a contar nunca, ¿no? Pero eso que no te cuentan nunca, me imagino que debe ser una suma bastante astronómica de intereses, de dinero y de favores, ¿no?